Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Miércoles de la Séptima Semana de Pascua Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99 Antífona A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, vengan, adorémoslo. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, vengan, adorémoslo. Aleluya. Igno. Señor, porque eres nuestro, serás hijo del hombre sin fin de eternidad. Los hombres por tu nombre de Dios, hijos de electos, hermanos te serán. Asciende victorioso del combate, derrama sobre el mundo tu espíritu de amor. Retorna jubiloso al seno de tu Padre. Tú volverás, Señor. Amén. Salmo 85 Antífona Todos los pueblos vendrán a adorar al Señor. Aleluya. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te lavaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los pueblos vendrán a adorar al Señor. Aleluya. Cántico de Isaías Antífona Nuestros ojos contemplarán al Rey en su gloria. Aleluya. Los lejanos escuchen lo que he hecho. Los cercanos reconozcan mi fuerza. Temen en Sion los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. Ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros ojos contemplarán al Rey en su gloria. Aleluya. Salmo 97 Antífona Toda carne contemplará la salvación de Dios. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y alzón de trompetas, aclamen al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Toda carne contemplará la salvación de Dios. Aleluya. Lectura breve. Romanos, capítulo 6. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios. Así también, consideren ustedes que están muertos al pecado, pero que viven para Dios, en unión con Cristo Jesús. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Preces Dando gracias al Padre porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, digamos confiados. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. Señor, fuente de toda paciencia y consuelo, concédenos estar de acuerdo entre nosotros, como es propio de cristianos, para que, unánimes a una voz, te alabemos a ti, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. Haz que nos esforcemos por complacer y servir a nuestro prójimo, para que realicemos el bien en favor de nuestros hermanos y los edifiquemos con nuestro ejemplo. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. No permitas que nos seduzca el espíritu del mundo, que está bajo el influjo del maligno, y haz que seamos siempre dóciles al espíritu que procede de ti. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. Tú que penetras el corazón del hombre, guíanos por las sendas de la sinceridad y la verdad. Padre nuestro, escucha la voz de tus hijos. 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios misericordioso, concede a tu iglesia, congregada por el Espíritu Santo, que se entregue plenamente a ti, y que viva siempre unificada por el amor, según tú se lo has mandado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.